La Plaza de Armas ha sido el punto de encuentro para la ciudadanía cultural, que ha sido partícipe de la versión número 32 de la Feria del Libro de Valle. Me fascina que la gente esté aquí en la plaza, que escuche a los poetas, que escuche lo que es el alma, porque los libros son para el alma. Primera vez que estoy en Valle, así que me gana la gran oportunidad de venir y de hablar de lo que me apasiona, que es la música y qué significa también la música, y qué representa la música y en este momento es tan importante también para Chile lo que se está viviendo. Presentaciones de libros de autores locales y regionales, así como conversatorios que abordan temáticas contingentes como el estallido social, la escasez hídrica, la identidad y género, son algunas de las actividades que se han desarrollado desde el pasado 15 de febrero en este certamen literario. Si hay algo importante que debe recoger la literatura, la ficción, la no ficción, es justamente el pulso de lo que pasa, de lo que la gente siente en la calle, de lo que habla. Por lo tanto me parece importantísimo que se traten estos temas y no se tenga ningún miedo de lo que vamos a decir autores o también el público respecto a eso. A fin de fomentar la lectura, la escritura y las creaciones artísticas a través de la puesta en valor del patrimonio y la interculturalidad, se han estado desarrollando diversos talleres de creaciones artísticas, presentaciones musicales, de cuentacuentos y de títeres en el Rincón Infantil. Y en este momento me encuentro con Bárbara Salinas, una de las artistas que ha sido parte de estas actividades junto a los niños. Bárbara, ¿qué te parece que se fomente obviamente no solo la lectura, la escritura, sino también la creación artística? Bueno, me parece excelente, nos encanta estar aquí de nuevo el año pasado, pudimos estar también y el tema del fomento a lectores en los niños es súper importante que sea lúdico, tiene que ser con juegos, tiene que ser con talleres, con títeres, con cuentos, así que nos encanta estar para poder aportar en eso también un poquito. A fin de continuar fomentando la creación artística, se desarrollaron dos importantes premiaciones en esta versión de la Feria del Libro, como lo es el catálogo, que este año la agrupación Ligmallín adjudicó de una manera póstuma al escritor Nicolás Ibáñez. Por su parte, el Fondo Editorial Comunal Víctor Domingo Silva reconoció como ganadora del año 2019 a Grimaldina Araya, quien gracias a este maravilloso premio, va a poder publicar y editar 400 ejemplares de su nueva obra. Y ese año la Feria del Libro también contó con la inauguración de la exposición fotográfica Ovalle Retrato y Territorio, como resultado de un taller fotográfico impartido por los fotógrafos María Paz Alfaro y Andrés Larraín en conjunto con la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. Hoy llegan a su fin nueve jornadas exitosas de la Feria del Libro de Ovalle, donde la ciudadanía cultural pudo disfrutar de los más de 15 estantes dispuestos a lo largo de la Plaza de Armas. Nuestro balance siempre ha sido favorable durante los cuatro años que hemos participado consecutivamente y felizmente hemos tenido mucha acogida de parte del público. Con esto nos despedimos hasta la versión número 33 de la Feria del Libro de Ovalle. ¡Gracias! ¡Gracias!